Y por supuesto, hay información meteorológica y 34 grados al momento al sur de la ciudad de Monterrey. Será un jueves caliente con 40 grados de temperatura. Atentos que regreso aquí a Telediario y le tengo todos los detalles. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos en este jueves. Qué bueno que siguen con nosotros aquí en Telediario. Yo estoy contenta y lista de poder acompañarlos con los detalles y el reporte meteorológico. Que nos brinda la naturaleza a lo largo de la República Mexicana. Escasas nubes, buena parte del noroeste del país. Sectores del norte a lo largo de la región noreste. El ambiente seco, caluroso, las altas presiones. Continúan dominando y haciendo de las suyas. Mientras, continúa también el panorama de inestabilidad, nubosidad y lluvias a lo largo de la Sierra Madre Occidental. Puntos del centro, sur y sureste del país. Y seguimos, por supuesto, con esta vigilancia tropical hacia la parte central del Golfo de México. En esta formación, dentro de los próximos siete días, hasta el momento, desarrollándose ya va en un 30%. Posible alcanzar el estatus de un disturbio tropical. Y, por supuesto, tenemos que estar al tanto de su evolución, desarrollo y trayectoria. Y hacia dónde pudiera dirigirse y generar panoramas de inestabilidad y precipitaciones a lo largo de las costas del Golfo de México. Por otro lado, continúa, por supuesto, la actividad hacia la zona del Pacífico. Seguimos con ese ciclón enfilándose hacia las costas de California. Esta tarde, cielo soleado, un ambiente muy caluroso. Son 40 grados la temperatura máxima que estaremos experimentando. Un ambiente seco y caliente así esta tarde de jueves por la noche. Pocas nubes, viento y 31 grados de temperatura al finalizar esta jornada. Observemos los detalles para los próximos cinco días. Preste mucha atención este viernes. Cielo soleado, mínima de 26, la máxima llegando a los 39 grados. El domingo con 38, esto también el sábado, abundante sol. Será hasta el próximo lunes y martes que estaremos atentos ante el incremento de la nubosidad y la probabilidad de lluvia. Mucho de esto depende la formación o desarrollo de este disturbio tropical hacia el Golfo de México. Así es que hasta el momento es incierta este panorama de precipitaciones que estaremos experimentando. En Linares, 42 grados este jueves. El cielo soleado, valores de 40 grados prácticamente durante los próximos días. Estado de Nuevo León con cielo soleado y valores de 40, 42. En Galeana, 34 grados medio nublado para que lo consideren. Y si hablamos de la fase lunar, la próxima es una luna creciente y entra el jueves 24 de agosto a las 3 de la mañana con 57 minutos. Son los detalles. Continúe con nosotros aquí en Telediario. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Yolice y de regreso por supuesto aquí en Telediario para compartirles los detalles y el reporte meteorológico. ¿Qué es lo que estaremos experimentando a lo largo de la República Mexicana y por supuesto en la ciudad de Monterrey? Esta tarde 40 calurosos grados. Un ambiente caliente dominando durante esta jornada. Mucho calor durante este jueves para que lo consideren. Y por la noche cielo despejado, el viento soplando y 30 grados de temperatura al finalizar esta jornada. ¿Qué esperamos dentro de los próximos cinco días? Presten mucha atención, le platico. Este viernes abundante sol 26 con 39, 38 grados la temperatura máxima sábado y domingo. Y será hasta el próximo lunes y martes que estaremos atentos ante el incremento de la nubosidad y la probabilidad de algún chubasco que hasta el momento es incierto. Y mucho depende de un disturbio tropical que llegue a formarse hacia el Golfo de México. Hasta el momento seguimos teniéndolo bajo vigilancia. Está el reporte del tiempo. Por antes de despedirme, les platico que tú también formas parte de la familia Sendero. Pues esta no es cualquier plaza. Aquí encuentras todo lo que necesitas para que disfrutes como a ti te gusta. Porque es típico de los Sendero ir al gym para bajar la pancita y echarse unos taquitos a la salida. Así es que no olvides disfrutar todo lo que te gusta porque Plaza Sendero la haces tú.